El Sevilla se juega este miércoles su pase a octavos de final de Champions en Lyon. Las sensaciones no son las mejores después de la pobre imagen ofrecida en Granada con derrota incluida. Aún así, Sampaoli recupera dos piezas fundamentales para este partido, Escudero y Nasri. Los dos se han ejercitado junto al resto del grupo y mañana deben estar en la convocatoria que se desplace hasta tierras francesas. En el Betis, todos tienen la sensación de haber dejado escapar dos puntos ante el Celta. Me voy a casa con la sensación de que el equipo se puede haber llevado los tres puntos. Son partidos que, desde una parte, merecimos ganar. Lo cierto es que el equipo de Víctor estuvo bien en ataque y supo sobreponerse y remontar el partido en dos ocasiones. Aún así, la fragilidad defensiva marcó el partido. La rabia te da que en una jugada de balón parado, que a nosotros nos cuesta muchísimo y lo trabajamos para hacer gol, que entren dos jugadores solos al remate. Ese despiste, como nos ha costado también en el primero, todavía no tenemos ese concepto bien arraigado. A todo esto, Petro se pierde el próximo partido ante el Athletic por sanción y Torrecilla peina el mercado en busca de un central. Te contamos todo esto y mucho más esta noche en El Descuento. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos al Descuento, un lunes más en el Correo de Andalucía Televisión, donde le vamos a meter el bisturí a todo lo que ha acontecido en la última jornada de Liga, ya lo saben, con la sorprendente, digo sorprendente bien, derrota del Sevilla en territorio granadinista ante el conjunto de Lucas Alcaraz. Ya saben el resultado final, lo pasó mal el equipo de Jorge Sampaoli, que mañana viaja hacia Tierras Galas para jugarse el paso a los octavos de final, nada más y nada menos que de las Champions. Vamos a hablar y mucho de esa previa de Champions y vamos a hablar y mucho también de la sensación que hoy en día, o que mejor dicho hoy día, tiene el Bético, ¿no? Parece que se han escapado dos puntos importantísimos ante el Real Club Celta de Vigo. Estuvo bien el Betis en ataque, pero en defensa volvió a ser muy frágil. Es el talón de Aquiles en un Betis que busca central en el mercado de invierno y de lo que vamos a hablar y mucho de esos condicionantes, de las posibilidades que tiene el Betis en el próximo mercado invernal, que se hable dentro de muy poquito y también no se lo pierda, de aspectos muy importantes con respecto a las juntas accionistas del próximo 30 de diciembre. De todo ello vamos a hablar desde ya y hasta las 11 de la noche. Se arroba el descuento tv para todo lo que usted nos quiera hacer llegar, para que participe también en nuestra tertulia y para que además tenga la posibilidad de llevarse dos entradas para ver el próximo partido de los nuestros del que juega en casa. En este caso le vuelve a tocar al Betis. Así que dos entradas para el Betis. Athletic Club de Bilbao, domingo 20-45, Estadio Benito-Villa-Marín. Regalamos dos entradas. Para conseguirlo es muy fácil. Si usted un selfie viendo nuestro programa, es el sorteo habitual, nos lo manda nuestra cuenta en Twitter, arroba el descuento tv, y el jueves daremos los ganadores a través de las redes sociales. Pero lo inmediato es lo que llega el miércoles en ese estadio de Lyon, donde por cierto, vaya lo que ha pasado en la última jornada, con el portero en el campo del Met, si no me equivoco, un petardo le estalló cerca de la cabeza, los líos también con los ultras en territorio francés, y que vamos a ver en qué medida afecta o no al próximo rival del Sevilla, que tendrá que enfrentarse, como digo, el miércoles. Mañana el equipo entra en Sevilla y parte hacia Tierras Galas. La previa, la última hora de todo lo que tiene que ver con el Sevilla, nos la trae Javier Santos. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hablábamos antes de Escudero y Narri, sobre todo Narri va a ser la principal novedad en esa lista de convocados. Efectivamente, salvo que mañana surgiese un imprevisto que nadie prevé, obviamente, pues tanto Narri como Escudero, que hoy lo hemos visto entrenarse con el resto de compañeros de forma normal, estarán en una lista de convocados en la que también se espera la inclusión de Pareja y Mariano, que ninguno de los dos ha entrenado, digamos, al 100% hoy por diversas molestias, pero vamos, que en teoría no deben tener problemas para viajar a Lyon. Mañana se entrena aquí en Sevilla, y a mediodía parte hacia... A mediodía, previa comparecencia del presidente Pepe Castro en el mismo aeropuerto, parte hacia Lyon, donde se tienen que jugar las papas, y nunca, mejor dicho, antes del Olympique. Y es que además de tres puntos de clasificarse para los octavos, hay un buen puñado de millones de euros en forma de razón para que el Sevilla quiera estar en los octavos de la Champions. Del Sevilla en Europa, de lo importante que son las grandes noches, sabe mucho también nuestro invitado, Antoñito. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, para hablar del Sevilla, para hablar de muchas cosas, pero no sé, la piel ahora mismo de ese Ben Yedder, de ese Luciano Vieto, del que vamos a hablar y mucho también esta noche, porque están en entredicho los delanteros del Sevilla, tú has sido delantero del Sevilla, estando en la piel de ellos, ¿cómo se pasa la noche de hoy? Sabiendo que mañana uno viaja para jugarse muchas cosas. Hombre, yo creo que es lo más bonito para un futbolista, ¿no? Jugarse una clasificación de octavos de finales en una Champions que para el club es súper importante y sobre todo ya no es solo lo que es económicamente, sino también el prestigio que te da, ¿no? Yo creo que cualquier jugador mañana estamos deseando jugar. Bueno, en el caso de Ben Yedder y de Vieto, bueno, son dos futbolistas que a lo mejor no están teniendo esa fortuna, cara de gol, como todos quisiésemos, como cualquier sevillista, que sabemos que el Sevilla genera mucho fútbol, pero no le está costando en este caso, él participa mucho porque el Sevilla asocia mucho, el San Paolo le gusta que sus delanteros se asocien mucho, pero cuando tienen que estar, ¿dónde tienen que estar? Que es en el área chica, ahí es donde le está costando, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es donde es nuestro puntito, que si el Sevilla tiene un delantero, y Dios lo quiera, que sea Vieto o Ben Yedder, me da igual, pero que esté afortunado, pues estaríamos mucho más arriba de lo que estamos. Bueno, pues vamos a hablar mucho de delanteros en la noche de hoy. ¿A usted le gusta lo que están haciendo Vieto y Ben Yedder? ¿Le gustan las opciones que tienen el Sevilla? ¿Cree que es importantísimo que Monchi se saque un delantero de la chistera en el próximo mercado de invierno y que sea lo suficientemente eficaz? Vamos a desgranar, los vamos a comparar con los últimos delanteros que ha habido en el Sevilla y los números, para que ustedes vean, porque muchas veces quizás no tanto el número, pero sí en sensaciones parece que Vieto o Ben Yedder están por debajo de lo que han hecho Baca o Gameiro y a lo mejor están más cerca de lo que ustedes creen o incluso en algún caso se supera. Ahora vamos a ir con ese análisis y con esos datos. Pero, como les digo, el próximo 30 de diciembre hay una junta de accionistas en el Betis y además se abre un mercado de invierno en el que va a tener que llegar un central. José Miguel Navarro, buenas noches, amigos. Buenas noches. Vamos a hablar de los condicionantes para una contratación en la que habrá algo más de 500.000 euros y en la que para poder llegar, esto como en las puertas de los establecimientos, antes de entrar, dejen salir. 25 fichas ocupadas, el Betis tiene que sacar gente para poder contratar en invierno. Efectivamente, tendrá que desprenderse, tendrá que aligerar la nómina y sobre todo tendrá que reforzar una parcela que a la vista del partido de ayer queda claro que es bastante mejorable en un equipo que necesita hacer mucho para ganar los partidos porque con muchísima facilidad encaja y en el fútbol actual es muy importante defender bien si se quiere sumar y sobre todo si se quiere salir del atolladero en el que se ha metido un Real Betis balompié cuyo objetivo esta temporada era mirar para arriba pero que de momento ya se ha quedado en el pelotón de los torpes y en vista del resultado que se está dando ahora mismo en Riazor puede dormir esta noche hasta tres puntos del descenso. Bueno, pues el Betis de la situación deportiva también de otras cuestiones institucionales vamos a hablar mucho desde ya y hasta las 11 de la noche. Recuerde, regalamos dos entradas, ¿eh? Haciéndose un selfie, viendo el programa para ese partido Betis-Atleti de todos los que nos vayan llegando en nuestra cuenta de Twitter arroba el descuento TV haremos un sorteo el próximo jueves. Suerte tenemos siempre de contar con nuestro querido José Manuel García. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar, gracias amigo, es un placer también para nosotros tenerte aquí vamos a hablar esta noche mucho de esta moda que hay ahora de cerrar con tres tipos atrás lo está haciendo San Paoli lo está haciendo Víctor en el Betis tú que eres un cronista veterano esto quedó atrás en el fútbol hace mucho tiempo y sin embargo se está retomando. Hombre, no es una moda nueva, sin duda, ¿no? Es una moda que vuelve, como todas las modas yo recuerdo... Sí, bueno, dentro de poco veremos otra vez a la gente con pantalones de campana seguro, pero esto va y viene. Pero es que resulta que, por ejemplo, en Inglaterra el sistema que se está empleando es de la mayoría o la mayoría de los equipos buenos están con tres centrales En el cierre y dos carrileros En el cierre y dos carrileros Que eso parece muy antiguo, pero se está volviendo a llevar El Bayern Múnich está haciendo eso y no me extraña, ¿no? Me parece un sistema tan válido como el 4-4-2 o tan antiguo como el 4-2-4, ¿no? Al final, 11 tíos... Devin ha recuperado para el Valencia también Al final son 11 tíos en el campo que es de lo que se trata de 11 contra 11 El tema está a la disposición Que jueguen bien Que jueguen bien Al final, que jueguen no es da igual el sistema, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Que haya buen toque de pelota Y sobre todo, que haya muchos holles El que es bueno juega en cualquier sistema Efectivamente, vamos, es que... Bueno, pues vamos a meterle ya el bisturí Si os parece a todo lo que nos llega Presenta a nuestros invitados Yo les pido, por favor, que intervengan también en nuestra tertulia Que participen, vuelvo a insistir Arroba el descuento.tv Con ese regalito que además tenemos en el día de hoy Como cada lunes Dos entradas para ir al fútbol gratis Por la cara No se preocupe si llueve como pasó ayer en el Villamarín En la parte de Chaita En el sitio donde uno no se moja Donde a lo mejor se resguarda un poquito también del frío Por si quiere llevar al nene con la entrada que sorteamos Si le toca Pues ya lo sabe Arroba el descuento.tv Un selfie viendo el programa Y participa en el sorteo Cuanto más envíe Más opciones tiene, evidentemente De resultar ganador de ese sorteo Que como digo Haremos público el jueves Vamos ya al turrón Vamos a la imagen del día La ha captado esta mañana El querido Juan Mamoro Cámara de esta casa En la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacio Esas son imágenes del entrenamiento Que ha tenido lugar en el día de hoy Javi Santos lo hemos dicho Lo más importante Y ahora lo vamos a ver Es la conversación En la que Juan Malillo Y Narri Definen Qué papel va a tener Narri El miércoles Ante el Olympique de León Ahí tienen la imagen Además de que Juan Malillo Será el encargado De dirigir desde el banquillo A la Sevilla El León Por la sanción De Jorge de Sampaoli El tema está aquí Que Lillo Participa bastante En la La ordenación Digamos Ofensiva del Sevilla Incluso Hasta más que Sampaoli Digamos Lillo es el que le ofrece A Sampaoli Virtudes Incluso Tásticas Para mantener la posición Muy obsesivo Con la posición Lillo hace la parte Sobre todo De salida de balón O sea El Sevilla se divide Hace mucho Sampaoli Divide el grupo En dos partes Donde la primera parte Lillo En salida de balón Que eso el Sevilla Lo tiene que manejar Perfectamente Porque para el Sevilla Para el sistema que tiene La salida de balón Es esencial Y después Sampaoli Lleva la parte ofensiva Entonces claro Es un binomio Bastante bueno De los dos Yo creo que Que el Sevilla Al principio costó Pero yo creo que Ahora mismo Estamos viendo un Sevilla Sobre todo Ofensivamente Y aparte Que es que en Liga No podemos Estamos donde Queremos estar Porque quitando Madrid y Barcelona Yo creo que La posición del Sevilla Este año Y luchar por ese Tres puesto Hombre está claro Está claro Y Narri Que lo veíamos Ahí a conversar Con Lillo Es clave En ese juego De posesión Del Sevilla Mirando siempre Hacia la portería Rival Sampaoli Que por cierto De momento Solo tiene que cumplir Un partido de sanción Un partido de sanción Porque Vamos a contarlo Javi Sí Porque existe la posibilidad De que la UEFA Sancione O amplíe el castigo Al técnico del Sevilla Por haberse sentado En la grada Una vez que fue expulsado Frente a la Juventus Bueno pero esto Vamos a aclararlo Porque hay gente Que Ni siquiera el propio Sevilla Sabe Si existe esa prohibición Y está a la espera De que la UEFA Le comunique Si hay más castigo UEFA Se castiga mucho más Que en Liga En Liga Vimos el otro día Lucas Alcará Que hizo hasta casi Una peineta En la televisión Entonces claro En Liga no se castiga tanto O sea Si no imagínate Ha salido por ahí Pero en Champions Sí En Champions Vamos La historia está En que Jorge Sampaoli Queda sancionado Para un partido Porque es lo que cumple Cualquiera Cualquiera que es expulsado En un terreno de juego O incluso en el área técnica Cumple un partido De sanción Automáticamente Ahora bien El castigo puede venir Incrementado Si la UEFA Decide entrar Que parece entrará Pero aún no se ha pronunciado Por el hecho de Sentarse al grado Y mira que Una vez expulsado Lo primero que hizo Fue irse arriba al palco Si recordáis Las primeras imágenes De Sampaoli Son arriba en el palco Y luego Esa foto famosa Que todos hemos visto Ya en todos los grupos De WhatsApp Con la señora Que le cedió el asiento Para que Le han sacado WhatsApp Le han sacado WhatsApp Al tema y a la foto Yo lo que estoy Alucinando Es con ese gorro Tipo villano Del siglo XIX De Sampaoli Por cierto Es un gran técnico Es un buen entrenador El binomio Nos lo está contando Antonio ¿Cómo es el día de Antonio De Sampaoli Con Lillo? Porque Lillo es un tipo Oye Que todos tenemos Entendido Que es difícil Pero por la exigencia Que tiene Bueno Por la forma Que tiene de trabajo No olvidemos Lo que ha sido Lillo También en el mundo del fútbol Venía estigmatizado Venía estigmatizado un poco Por su último resultado Su último Eso es lo que de verdad Habría que Verdad Hay que valorar ya La figura de un señor Juan Malillo Al que en España Le hemos sacado muchísimo chiste Pero que es uno de los profesionales Más capacitados de este país Y absolutamente Todos los pesos pesados Hoy en día Del mundo de los banquillos Quisieran tenerlo a su lado Y lo tiene el Sevilla Guardiola Por ejemplo Y en España Es que Somos bastante proclives A estigmatizar Diferentes Y este hombre Fue un avanzado En su tiempo Y particularmente En Sevilla Y no quiero Porque nunca me ha gustado Dar nombres Particularmente En Sevilla Se le ha Vituperado Injustamente Y me parece injusto Justamente Porque es un profesional De los mejores que tiene Este país en los banquillos Y al que ya Va siendo hora De hacerle justicia Es una auténtica fortuna Que esté trabajando Para uno de nuestros clubes Porque además Va a dejar un pozo De conocimiento Dentro de la entidad Muy importante De hecho De hecho Él se ha autoimpuesto Una Un Como dice en Italia Un silencio estampa Y no quiere No quiere No quiere No quiere figurar No quiere figurar Y no quiere No concede Ni una sola entrevista Bueno de hecho Perdona José Gargantas profundas Yo sé que Todo lo vas a negar Evidentemente Hay que dar en el sitio Sampaoli Pero hay quien dice Que el que verdaderamente Prepara la estrategia El que verdaderamente Entrena Y que nadie se me ofenda Es Juan Malillo Y que Sampaoli Se dedica a otras cosas Yo soy de los que No creen en estas cuestiones Pero como es un rumor Que es en la calle Yo lo saco de bate Y vosotros me decís Son rumores llenos de tendencia Es muy importante Es muy importante Para Sampaoli Lillo es muy importante Para Sampaoli Y tiene mucho Y tiene Su opinión es muy importante Y yo creo que No solo Lillo Lillo será La más importante De ese cuerpo técnico También hay Voces ahí importantes Que tiene Lillo Perdón Que Sampaoli Yo para mí Lo poco que lo puedo ver Por las mañanas Me parece Un trabajo impresionante Además Como el día a día Con Lillo Tú te cruzas Con la ciudad deportiva Tú eres entrenador De tecnificación Él es un entrenador Primer equipo Pero entiendo Que todas las parcelas Al final Todos los entrenadores Que pertenecen a la entidad Tendréis un momento De contacto Unos parámetros Que cumplir todos Respeto Yo creo que respeto De todas maneras Lillo A muchos de nosotros Que hemos jugado En este caso En primera edición Nos conoce Lillo Es un Como decimos Nosotros aquí en Sevilla Un enfermo Del fútbol Como es Sampaoli Como son casi 99,9 Todos los entrenadores Pero si es verdad Que es una persona Que para el sistema Y para la manera De ver fútbol De Sampaoli Yo creo que le viene Como anillo al dedo Entonces Yo creo que Este Sevilla Si Si tenemos la suerte De que En este caso Lo que puede estar más fallando Que puede ser la parte de arriba Porque por el tema De finalización Que yo para mí Lo que pasa Que venimos de Gameiro Y de Vaca Que se han sido Muy grandes No te voy a contar Los anteriores Los anteriores Claro Estamos aquí en Sevilla Es que hemos vivido Cosas delanteros Muy grandes Y muy buenas Yo creo que ahora Con este Sevilla Y tenerlo El tercero Y aparte Como genera fútbol Yo para mí Creo que El haber tenido Jugadores muy buenos Antes Lo que te demuestra Es que el Sevilla Los puede tener Pero yo no digo Ni que ven Y delivieto Sean malos Pero por ejemplo Hace tres años Tenía el Sevilla Vaca, Gameiro Y Yaguaspa Ahora tiene solo dos Y hace diez años Ya ni te cuento Tenía Luis Fabiano Canute Y Chevantón Y Canute Y encima en enero Fichó a Kerzaco Imagínate El salto cual es Y acabó el Sevilla Haciendo la mejor temporada De su historia Y ha tenido A Negredo Que le costó 15 millones Coné Coné Ha tenido A Luis Fabiano Y a Canute Exactamente Hasta el punto De que Negredo Estaba muy enfadado Porque Para la inversión Que había hecho el Sevilla Negredo no jugaba Los titulares Indiscutible Eran los otros dos Estamos viendo Imágenes José De Luciano Vieto Y Bisán Benyeder Ahora mismo Lo que está instalado En la calle Todos Nos paramos Hablamos Antonio Estamos muy cerquita En el estadio Cuando vamos a los partidos La gente Te lo dice Nos lo cuentan Cuando nos cruzamos Con amigos Que son sevillistas Con aficionados En definitiva Nos dicen Oye Es que Vieto no vale Es que Benyeder no vale Es que echado de menos Oye Hay que analizar Los datos de Vieto Y los datos de Benyeder No han marcado pocos goles De hecho Benyeder Ya es el máximo anotador Del Sevilla Si no me equivoco Lleva 13 goles Jugándolo a la mitad De minutos Jugándolo a la mitad De minutos Que Vieto Y Vieto también Hay que mirar el dato Por ejemplo De las asistencias El Sevilla El Sevilla como conjunto Tampoco lleva pocos goles De hecho Hasta hace Y como no para de marcar En todos los partidos Gana empate o pierda Debe seguir igual Era Si no la segunda O la tercera temporada Más goleadora En la historia del Sevilla Pero La pegada es otra cosa La pegada es que El Sevilla necesita Muchísimas llegadas Para marcar Estos goles Que está marcando Con lo cual El porcentaje de acierto Es menor Ese es el problema Y ese problema Lo deriva en que Ningún partido Lo gana Tranquilamente Aquí hay Una cuestión Que De verdad Que a mi Me solivianta Vamos a ver Dos de los mejores Partidos Que el Sevilla Ha jugado Lo han jugado Conjuntamente Vieto Y Ben Yeder Correcto Tenemos 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 Al Sevilla Tenemos al Sevilla Español Que fue Fue una borrachera De goles Y jugaron los dos Pero es que Para mi Bajo mi punto De vista El mejor partido Que yo le he visto Al Sevilla En Champions Fue El Sevilla Olimpíde de León Que jugaron los dos Y terminó Con un Raquitico 1-0 Y pudo acabar 3-4-0 Y pudo terminar Con 3-4-0 Ese es el ejemplo Con un penalti Con un penalti Fallado Por Luciano Vieto Yo pienso Que los dos Son muy buenos Delanteros El problema Es que Por ejemplo Vieto No es un Delantero 9 Si no es un Segundo Es un Segundo Acaba huyendo Del área Siempre Y sin embargo Juega mejor Con un Con un Referencia Y además Hace más goles Mira A mí Y además Aprovecho Que tengo A mi queridísimo Antonio Aprovecho Para decir Que Wissam Benyeder Es un jugador En el área Chica Letal Letal Me recuerda Mucho A Butragueño Emilio Butragueño Para los que son Más Más jóvenes Más jóvenes Era Un jugador De un tamaño Más bien Chaparro Pero que tenía Una frialdad En el centro La gran virtud De Butragueño Es que En el área Chica Parecía que Se paraban Los relojes Pensaba Mejor que nadie Más rápido que nadie Y metía gol Y había otro Otro futbolista Que Por mil circunstancias De la vida Que también En el área chica Era letal De necesidad Y pensaba Más rápido Que ninguno Que lo tengo Aquí en esta mesa Que es Antollito Salvo esos dos Futbolistas El tercer futbolista Que a mí Me ha sorprendido Sobre el particular Es Ben Yeder Tiene más instinto Que Vieto Vieto acaba Viendo del área El olfato Es eso que hablamos Siempre El olfato El delantero Lo que pasa es que Vieto es un futbolista Como bien hemos dicho Antes Que es tanto Lo que quiere participar En el juego Que muchas veces Se sale del área Se sale del área Porque él participa Cae en banda Y claro Y mucha atrás Y qué pasa Que esos centros Está todo bien moviendo Mira Parte de la base De que este Sevilla Es fundamental Los dos laterales O sea Tanto Tanto Pudero como Mariano Son para mí Es el Digamos El 40% del equipo Es la La clave En este sistema Porque claro Son dos futbolistas Que con una llegada Con un sacrificio Además Crean El minuto 80 Y todavía están llegando ¿Qué pasa? Que tú necesitas Ser futbolista Que esté ahí En ese Digamos En el área chica Para poder meterla Delantero Para un delantero Para un rematador Porque al final Oye Los delanteros Recuerdo goles tuyos Saliendo desde atrás Es decir Que no solo rematar Pero me refiero Para delanteros Para gente Que habéis vivido del gol Que vivís del gol Tener tíos que centran Que llegan hasta la línea de fondo Una vez y otra vez Supongo que es vital Más incluso Que un compañero Te la ponga por detrás En ese sentido Ahora que has dicho eso Perdona Antonio Al Sevilla Le estamos comprobando Como los rivales Muchos se le encierran De manera descarada Con lo cual Un recurso Que no puede explotar Precisamente Por no tener un nuevo Digamos Rematador De referencia de área Es los centros Desde la banda Y mira que llega a veces Por las bandas Pero si tú centras No remata absolutamente nadie Es tanto lo que genera Este Sevilla Porque yo no recuerdo A ver Nosotros venimos De un Sevilla de Emery Que era mucho más O sea Era mucho más Más práctico Digamos Y más directo Pero este Sevilla Crea tantas ocasiones Y tú ves un partido De Sevilla Y son tantas las ocasiones Lo que se incorporan Los laterales Lo que Llegan los medias puntas ¿Qué pasa? Que muchas veces Vieto Es otro media punta más Porque es un futbolista Que siempre ha jugado En esa posición Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tú crees que el Sevilla En este caso Monchi O un San Paolo Y no saben Que ese futbolista Digamos De referencia No hace falta Pues lo mejor Ahora Pero tú cuando firmas A esos futbolistas Al principio Tú crees que esos futbolistas Te van a valer Para lo que tú vas a generar ¿Qué pasa? Que ahora sí Yo creo que Que en ese sentido Estamos completamente seguros De que el Sevilla Hará un esfuerzo Lo que pasa Que ahora venimos A otra parte Es muy importante El partido del miércoles Para que el esfuerzo Sea mayor O sea Exactamente ¿Por qué? Porque vamos a pasar De 7 millones de euros Que es lo que gana Un millón y medio Por el partido ganado Más 6 Más 6 Pues claro Ya el Sevilla El esfuerzo Que lo va a hacer De todas maneras Pero es mucho mayor Y que la campeona Si es el que digamos Técnica y de nivel De ese refuerzo Debería ser mayor Claro Pues mira Vamos a ver Perdona José Vamos a ver Ahora te dejo Que me lo comenten Vamos a desgranar Los datos De lo que han hecho Luciano Vieto Y Bisán Ben Yedder Hasta la fecha Para que usted también pueda Oye pues Enjuiciar un poquito La labor De estos dos delanteros Yo insisto A veces nos quedamos En las sensaciones De es que hay que ver Lo que falló Luciano Vieto En Granada Oiga Analicemos los datos Tengamos constancia De los goles marcados De las asistencias De los minutos jugados De la comparación Con Carlos Vaca Por ejemplo Con Gameiro Con Llorente y Móviles Y entonces Hacemos en análisis Hacemos este parón Vemos los datos Y enseguida Continuamos analizando No resulta fácil Ser delantero Y menos en el Sevilla Llegar a un equipo Y marcar el número De goles Que la afición desea Es algo que solo Los elegidos consiguen Este pasado verano El Sevilla Tuvo que rediseñar Su delantera La marcha de Kevin Ameiro Dejó un gran vacío Por su aportación Al juego Y sobre todo Por los 29 goles Que hizo antes de irse A ellos Se unió la desvinculación De Fernando Llorente Y la de Chiro Y Móviles Mucho se habló De los delanteros La pasada campaña Llegados al mes De diciembre La sombra De Carlos Baca Se hacía cada vez Más alargada A Meiro Llorente Y Móviles Intentaban dar al equipo Esos goles Que este pedía Y no le resultaba fácil Lo mismo pasa Ahora Luciano Vieto Y Ben Yeder Luchan por convertirse En referencias De un Sevilla Donde Kevin Ameiro No tiene heredero A día de hoy Además El canterano Carlos Fernández Está en el dique seco Pero ¿Cuál está siendo La aportación De Vieto Y Ben Yeder Si contabilizamos Las 14 jornadas De Liga Las 5 de Champions Y el encuentro De Copa Disputados Hasta la fecha Los números son claros Entre el argentino Y el francés Llevan dos goles Más a estas alturas Que Ameiro Llorente Y Móvil En la pasada campaña Vieto Ha marcado Cinco goles En 18 partidos Y Ben Yeder Ocho En 14 encuentros Hace un año Ameiro llevaba Seis goles Con 16 partidos jugados Vieto es hoy por hoy El titular Para Sampaoli El argentino Suma 1.324 minutos Sobre el césped Mientras que Ben Yeder Ha jugado Casi la mitad El francés Sigue sin ser titular En un Sevilla Que genera Muchas ocasiones Pero que sufre Para transformarlas Y cuando esto ocurre Las miradas Suelen ir dirigidas A los hombres De arriba Llegará otro delantero En el mercado invernal Todo apunta Que sí Pero no será tarea Fácil Ya se sabe El gol Es lo más caro En esto del fútbol Y tanto que es lo más caro Antonio lo acaba de decir Quizás la clave Puede estar El Lyon Este próximo miércoles De pasar de eliminatoria El Sevilla Va a fichar en enero Seguramente Un delantero Y sin él seguramente Parece que también Pero todo va a depender Del cash Estar en octavo de final De la Champions Exige Tener una plantilla De mayor nivel Y además permite Tener mayores recursos Para poder firmar Ese delantero Te corté antes José Manuel Querías añadir algo Con el tema de los delanteros Ahora vamos a ir A la previa No a la previa Porque ya venimos hablando Hace un rato de la Champions Pero vamos a ir a ver Cómo está el grupo Dónde se juega el Sevilla Las Papas Vamos a ver ese estadio Y vamos a hablar más Del partido el miércoles Pero como decía Antonio Tiene una incidencia terrible Lo que pase el miércoles Para que Monchi Tenga recursos para enero Evidentemente Vamos Evidentemente Para el Sevilla Es vital Pasar la eliminatoria Que yo pienso Que se va a pasar Estoy viendo Una corriente negativa Que es estúpida Y absurda Porque el Sevilla Aún perdiendo Que dudo Que pierda Porque el Sevilla Es un equipo Súper competitivo Súper competitivo Y a mí Si me preguntan ¿Qué equipo es mejor? ¿El León? ¿O el Sevilla? Te digo De todas todas Que es el Sevilla Estaba escuchando A alguien muy reputado Como es Hacel Torres Que lo corroboraba ¿No? El Sevilla tiene más calidad Y es mejor Y es más competitivo Como equipo titular El Sevilla tiene más plantilla O sea Mejor equipo Entonces yo no me la referencia Entonces de ese León Que ha formado León en el León Pero ese León No es el de hoy Yo te quiero decir una cosa Yo si algo tengo En estos años Y yo creo que cualquier sevillista Lo que pasa es que Claro que venimos de un partido Que ha sido Bueno El partido del sábado Pues te deja un poco las dudas Pero yo lo que estoy confiado Es que el Sevilla compite En estos partidos El Sevilla Nos ha demostrado En estos últimos años Que en los partidos reales En los partidos donde Se juegan las papas El Sevilla compite Estoy totalmente de acuerdo Y el Sevilla el miércoles El Sevilla compite Y el Sevilla Exactamente Si el Sevilla en vez de Juega con el León Juega con el equipo que sea El Sevilla compite Y en ese aspecto Sabemos nosotros Los sevillistas Que vamos a tener Completamente asegurados De que el equipo El miércoles No va a ser el mismo equipo Que en Granada Eso estoy convencido ¿Qué pasó en Granada? ¿Cuál es la aplicación? Decía Iborra Que el Sevilla no tiene ninguna lógica Yo creo que ese fatalismo Está desterrado Desde hace ya Muchísimos años Lo que es una pena Es que el Sevilla Con la Champions Que ha hecho Con la fase de grupo Que ha hecho Para falta de esta Tiene 10 puntos Solo un equipo La ha marcado gol Solo ha perdido un partido Ha jugado muy bien Tenga que jugársela En el último partido Pero siempre le suele tocar Es que ese grupo Es que ese grupo Era un grupo muy complicado Aunque pareciese Que había dos favoritos Del Dinamo de Sacre Que no ha rascado un punto A nadie Ahí es donde ha cambiado La película Con respecto al año anterior De todas formas Con respecto a Granada Hay también ¿Qué pasó ahí José? Decía Perdona Y haciendo la pregunta Te dejo Decía Iborra Nos hemos distraído mucho Con lo del miércoles Sí Puede ser el motivo Ha sido Los futbolistas Antonio lo sabe Son humanos Y el miércoles Es un partido No importante Sino lo siguiente Es súper importante Entonces es lógico Es lógico Que los jugadores No estén relajados Porque no están relajados En un partido de fútbol Y sobre todo En primera división No Sino que tengan El pensamiento En otro lado Que el Granada No motivaba tampoco Exceso de confianza Exceso de confianza Y el Granada Estaba hipermotivado ¿Tú crees que ese partido En vez de Juan Granada Se juega el Sánchez Igual que hubiera pasado No hay color Hubiera ganado el Sevilla Claramente No hay color Pero es que Es más Te digo una cosa Ese partido Se vuelve a repetir Dentro de 15 días Y el Sevilla Te aseguro Que gana Yo te digo Que de 100 veces Que juega el Granada Con el Sevilla El partido que le sale a Granada Le sale una de 100 Y es el que se juega José Manuel Y si ese partido Se juega Sin el del León Después Tampoco hubiese habido problema Hubiese sido un partido Que hubiese sacado delante El Sevilla Con suma comodidad Pero es que el Sevilla Es que el Sevilla Vamos a acordarnos Que viene de jugar Con la Juve ¿Vale? Y se enfrenta al Valencia ¿No? Te lo recordás ¿No? Y gana el partido Gana el partido Gana costándole Además trabajo Porque se le exige mucho Pero bueno ¿Y qué decíamos todos? ¿Qué decíamos todos? El Sevilla Ya está hecho De patas De equipo grande De terminar La Champions Y gana El problema del partido Del sábado Es que los jugadores Pues somos humanos Como somos todos Y no tienen ese día Pero aún así El Sevilla Tiene que ganar Ese partido Con los Incluso con los Con las ocasiones Que tuvo Porque realmente El que vimos el partido La pegada Te sirve para ese tipo De partidos Exactamente No para cuando tú Arrasas arriba Cuando tú arrasas arriba No te hace falta pegada Y que Ochoa Y que Ochoa Se retiró sin sudar Vamos Y que le gana Y que le gana Con las armas habituales El Sevilla Era un gol de estrategia Y otro gol Un error Por los mil seguidores Del Sevilla Que fueron a Granada Titulado aquí con Anterla Con muchos aciertos Creo en el Corre Andalucía El Sevilla Le debe una a la afición Le debe una a la afición Y os recuerdo Jugadores Que el domingo El miércoles Se la tenéis que cobrar Se la tenéis que cobrar Se la tendrá que pagar Se la tendrá que pagar Te quiero decir Sí, sí Te he entendido perfectamente Factor determinante Es fundamental Narri Narri Pero ya va fuera un tiempo Yo es que Que un jugador Aquí un jugador Que ha estado mucho tiempo Antonio Tú lo sabes Sí, claro Pero es que tenemos de todo Y quítale a Messi Y quítale a Messi Mira, Antonio Acabo de poner el ejemplo Iniesta juega el fin de semana Y te forma un lío Pero yo soy de los que piensa A mí por lo menos me da Voy a entrecomillarlo Respeto El hecho de que un tío Se pegue fuera 25 días Y de repente Entre Y tenga que ser Por el que todo Hemos visto que Narri con una pierna Amarrada al hombro Es mejor que muchos Dentro de su equipo Y enfrente de su equipo Pero La calidad no lo es todo Hablamos también, Antonio Tú no estás físico Este hombre ya ha mucho tiempo Fuera Y la competitividad Sí, pero Aparte va a Francia Se va a motivar Sabemos que Él no está en la selección Está la clave, Antonio La motivación Es lo que falta Y no va a faltar Y ha forzado para estar Y ha forzado para estar Es total Y además de decir una cosa Que el futbolista El futbolista sabe la importancia Que tiene ahora mismo En el Sevilla Su entrenador Es el primero Que le da esa importancia Le da ese caché El futbolista mañana Perdón, el miércoles Juega sí o sí Incluso independientemente Que no está Pero vamos A estos niveles ya El futbolista Lo que está falta de ritmo Pero ese futbolista Con la calidad Y como juega Prácticamente No tiene ningún problema De hecho se ha reinventado En el Sevilla Ese futbolista De velocidad de borde Que conocíamos en Inglaterra Que pasó del Arsenal Al City Pagando el City Además un pastizal Y es un futbolista Que se ha reconvertido José Con calidad y toque Como dicen muchos Y además lo compro Ese argumento Hace mejor de Vanega Que el propio Vanega Está en su mejor momento No me cabe la menor duda Pero te voy a hacer Una pregunta Para que todos los aficionados Lo comprendan Y me comprendan Vamos a ver ¿Os imagináis? Si tenéis memoria El partido Sevilla-Barcelona Que pierde el Sevilla 1-2 Si hubiera estado Narri No Estaba Narri Si en el Barcelona No hubiese Si en el Barcelona No hubiese estado Messi Hombre es otra película Claro Ah tú te refieres Te refieres al de Liga Vale vale Sí que el Sevilla El primer tiempo Barra al Barça Y al final Defina la calidad Yo ahí te discrepo un poco Pero yo te voy a poner un ejemplo Antonio mira perdona La importancia de este futbolista Para Sevilla es total Pero estamos hablando De un futbolista Está hablando de Messi Que Messi es que Influye tanto 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 Tiene tanta capacidad Que en ese partido Van a el que tiene a Messi Tu viste ayer el Betis ¿No? Con el Celta La jugada Cuando entra Joaquín Sánchez Que tú sabes que es un futbolista De una calidad increíble Y combina con Rubén Tú viste la jugada Que enlazan Dani Ceballo Joaquín y Rubén Son los tres tíos Probablemente con mayor calidad Entra a la plantilla del Betis Total Forman un lío los tres Y es tres toques la jugada Es decir que cuando Y Joaquín acaba de entrar Joaquín ya no tiene 20 años Joaquín tiene 35 tacos Rubén 35 tacos Y por medio Dani Pero me refiero En ese momento Cuando el Betis Cuando está sentado Se pone de pie Y dice Oye estos tres juegan al fútbol Y al final la calidad define Siempre la calidad define Lo que pasa es que está La calidad para arriba Y después La capacidad para atrás Porque es el problema Que tiene el Betis O sea El Betis tiene ese gran problema Que se llama defensivamente La transición no la hace Entonces ¿Qué pasa? Para mí Joaquín Jugaría siempre en mi equipo Y Rubén también jugaría Seballo tendría Seguramente Su momento Su momento Y sería importante Porque creo que sería importante Pero tú no le puedes dar Ahora está hablando Con la carpeta de entrenador No hombre no Tú no le puedes dar Para mí no Tú no le puedes dar Digamos El brazalete A Ceballo Con un chaval de 22 años 21 años No le puedes dar No le puedes dar Esa responsabilidad Esa responsabilidad Para mí me va a ser Va a ser un gran futbolista Y seguramente Lo que pasa es que ese futbolista También Hay que verlo entrenar Hay que verlo Que son muchas cosas Sí claro Es capacidad Pero te ponía el ejemplo Sobre todo por el hecho Ya no tanto de Dani Sino de la combinación Joaquín Rubén Es letal Para mí son dos futbolistas Y son los más veteranos Para mí son dos futbolistas Que hasta que le dure la gasolina Realmente Son los futbolistas Que han tenido al Betis Con la situación De los puntos que tiene ahora mismo Porque Joaquín ha metido goles Importantes esta temporada Y también a la asistencia También importante Rubén No lo vamos a descubrir ahora Rubén Y yo para mí Estamos hablando de dos futbolistas Que ojalá tuvieran 20 años Si tuvieran 20 años No estarían A lo mejor algunos En el Betis ¿No? Sí, no Ya hubieran volado Evidentemente Porque cualquier equipo Con dinero Como le pasó a Joaquín Suel Que se lo llevó Si Rubén Hubiera que en el Betis Hace un año Algunos rompen con 30 Sí, sí Como con el caso Del propio Rubén No, a Duris O a Duris Bueno, a Duris Estuvo en el Valencia Pero ha dado una vuelta Un caso parecido a la Duris En un escalón inferior Pero son dos casos Que a mí me dejan perplejo Antes de cumplir los 30 años Porque a veces la madurez He metido un tercio De los goles que han metido ahora mismo Claro, pero a veces también La madurez En el fútbol llega Es analizar Estamos analizando Tenéis sentado en la mesa Un caso también de fútbol Y está de posición tardía Sí Antonio, por ejemplo Claro No, tú llegaste tarde al fútbol La verdad 21 años Lo que pasa es que estamos hablando También de cosas diferentes Estamos hablando De un equipo Totalmente diferente A otro El caso del Betis Es un equipo Que ayer vimos 35 minutos Que yo realmente Pensé incluso Parece que no se había ido O que no se había ido O que este equipo De otra categoría Y después te das cuenta Que es como el fútbol El fútbol es tan grande Que cambia en un penalti De una cagada De un central del Celta Que hace un penalti Al futbolista del Betis Que estaba en todos los choques Que es Petro Y ahí cambia el partido La moneda cambia Y después vemos otro Betis Totalmente diferente Entonces el fútbol es tan grande La mentalidad cambia En una acción En un lance rápido Otro Betis Otro Betis diferente Solo en la parte de arriba Porque la parte de atrás Vimos al mismo No quiero colarme En el análisis del Betis Del que ahora vamos a entrar En definitiva Pero todo esto Que nos hemos desviado Del debate Hablamos de la calidad De un tipo de dos Que te pueden al final Como hizo Antonio Cambiar la moneda Y vimos a Narri Por ejemplo Si no me equivoco Como fue el partido en Zagre El gol que mete En un chispazo Te lo cambia todo Y eso se llama calidad Claro totalmente Y eso hará que En Zonzi además En teoría Si es titular Que se supone Que va a ser titular No digo Narri Digo Narri Que se supone Que va a ser titular Libera también Un poco a En Zonzi Porque yo en Zonzi Lo veo incluso mejor Como único pivote Que acompañado Por ejemplo De un clan Evitero y Borra Las veces que ¿Tenés claro el once? Yo te pregunto a Javi ¿Tú tienes claro el once ya? Yo creo que A falta Perdona José A falta de la lista de convocados ¿Tú lo tienes claro? Hombre Si contamos a Mariano y Pareja Yo creo que va a jugar Con tres centrales Rico Tres centrales Que son Mercado Rami y Pareja Escudero y Mariano El Zonzi con Narri Mercado le costó Otro día mucho Sí pero bueno A la izquierda Le costó también Y el sustituto De Franco Vázquez En teoría Yo no creo que meta A Ganso Narri Sí pero Si mete a Narri Tiene que jugar Con Con Vitolo Por supuesto Un punta Que es Vieto Yo que yo A mí esas cosas Me influye Y yo pondría a Vengeder Descartamos que vaya a jugar Con dos delanteros Yo pienso que va a jugar Vengeder Más que Vieto Ahí tengo yo mi duda Ahí es donde yo tengo mi duda Pero que Vengeder Va a territorio conquistado Es decir En Francia Capital general Yo en esas cosas creo Y yo lo pondría Pero yo creo que Ahí tengo mi duda Ahí ya no tengo yo mi duda Pero yo creo que el cambio O sea El que va a jugar Va a ser Narri Narri seguro Va a jugar En la media punta Y por delante Vengeder Yo ahí es donde tengo mi duda Ahí yo no puedo Pero tú has sido de vestuario Ahora ya No te digo Vuelve a ponerte la camiseta de futbolista No has entrenado En un vestuario Esas cosas se hablan Oye que este tío aquí Ha marcado goles Las posibilidades de que Narri No juegue Coincidimos Que no estuviera al 100% Yo creo que incluso Al 40% jugaré Como hizo con todo el Barcelona Va a jugar Aunque juegue con una bota Vamos Seguro Es que la influencia De ese futbolista Hoy por hoy en el Sevilla Es muy grande Entonces claro Le pasaba como a Vanega Vanega era un futbolista Lo que pasa es que claro Es que hay futbolistas Que hacen bueno a los demás Hoy ponía un tuit Diciendo Diciendo de que El Sevilla Con Narri Es un equipo poderoso Y si Narri Baja tres escalones Tres Sube Suben por ejemplo De nivel En Sonsi En Sonsi Está mucho más relajado El toque De El toque De En Sonsi Lo hace todo muy fácil El toque De El toque De En Sonsi Con Narri Viene a recibir Claro Aporta mucho La segunda jugada Incluso Las primeras jugadas Lo remata Dispara puertas Llega bien Llega bien Porque tiene una llegada Porque Narri Está haciendo muchos En muchos aspectos De Vanega Y además muy bien Pero aparte te aporta Lo que es el Narri Verdadero Llegada Desequilibrio En los metros finales Y eso no lo aporta Vanega Mira que se ha perdido Partido Lleva tres goles Es uno de los Máximos goleadores En Sevilla Con los partidos Con sus ausencias Lleva tres goles Es uno de los Grandes goleadores Yo y pienso Que mañana va a jugar Narri Y diez más Sergio Rico Y Porque es que Si los otros diez Están prácticamente Como hemos dicho Lleva tres semanas Lleva tres semanas Preparándose Para este partido Lo mismo que en Vigo No juega Lo tienes en Argodones Sabes que es un futbolista Claro El entrenador Sabes que Para el equipo Es súper importante Y el partido Del miércoles No decisivo Sino lo siguiente Por favor Bueno Con el Sevilla No me quiero dejar Nada en el tintero Mercado de invierno Delantero Todos tenemos Claros que va a llegar alguien Ahora Yo te voy a apuntar José Manuel Aquí la semana pasada El pasado lunes Ya hablamos de Carlos Vaca Como una posibilidad real En el sentido de Digo posibilidad real Vuelvo a repetir Para todo aquel Que no estuviese pendiente De nosotros El pasado lunes La historia es que Carlos Vaca Quiere Pero a lo mejor No se puede Como dijo San Paoli Después el martes ¿Vale? El tema está en que Lo que contamos el lunes Aquí Es tal cual Carlos Vaca Lo confesó San Paoli Pocos días después En su sala de prensa Tiene la intención De volver a Sevilla El Sevilla Primero Tendría que convencer al Milán Y después Tomar esa posibilidad Como real En lo económico Podría ser un desembolso Muy muy amplio A día de hoy Todos Tenemos Meridianamente claro Que va a ser Prácticamente imposible José yo te pregunto En un porcentaje Es ¿Hay la más mínima posibilidad De que Carlos Vaca Llega a Sevilla? La más mínima Hay un 0,00000 1% De que fiche por el Sevilla Es imposible Es imposible Económicamente es inviable La operación Es que hay muchas más circunstancias Primero ocupa Plaza de extranjeros Claro Tendría que cargarse Eso lo contamos aquí El pasado lunes Entre extranjeros de Sevilla Vamos a recordar Son Mariano Quillotake y Ganso Por Quillotake Se han pagado 6 y 7 kilos Por Ganso Se ha pagado otra cantidad importante Y Mariano Es el mejor del equipo Prácticamente uno Yo no creo que el tema De los extranjeros Sea el problema ¿A quién quita? Yo el problema Yo tampoco lo creo El más importante Es el económico El problema es el económico El económico Pero tú sabes Antonio También que cuando un jugador Quiere jugar un sitio Se apretan Y lo consigue Y Carlos Vaca está en Milán Sabiendo que no tiene Ningún tipo de aspiración Porque la lluvia allí manda Que en Europa El Sevilla está tirando Para adelante Y él se lo está perdiendo Y luego otra cuestión Muy importante 30 millones 30 millones Hace dos años Pero que cuando el jugador Diga allí Que no quiere estar allí ¿Tú sabes cuánto gana Carlos Vaca allí? Que sí, que sí, que sí Tres veces lo que ganaba en Sevilla Por ejemplo Tres veces Pero que también el Sevilla El que se va a Carlos Vaca No es el Sevilla actual Y además El Milan no se va a desprender Y menos en mitad de una temporada De sus delanteros estrella De sus delanteros estrella Por lo que es Fuerza entre comillas Algo que se puede Que además Es una rebeldía absoluta El Milan está encaramado Entre los 3, 4 primeros Que no van a la Liga Que no van a la Liga Que no van a la Liga Va a ir a mandar a Juve Pero que manda Que gane uno a la Liga Pero está No, no, no De igual Carlos Vaca aquí está viendo Que el tercero de Italia Es el Milan Pero el tercero en España Es el Sevilla Y que no le da igual a Vaca Que te digo yo a ti Si no, no se hubiera ido Que no sé Se fue en su día por dinero Pero que a día de hoy El Sevilla En el que Lo que compite el Sevilla No es lo que compite El Sevilla de Carlos Vaca Que el Sevilla de Carlos Vaca Aspiraba a llegar a una final De la UEFA Que ya es algo muy grande Pero que el Sevilla De a día de hoy Es el que le está peleando Arriba al Madrid y al Barça Y eso Carlos Vaca lo sabe Y lo sabe todo el mundo Que sí que nos olvidamos Los tíos van por otro lado Que sí Pero que este tío Ha llegado a Sevilla Y le ha pedido al club La posibilidad de volver Lo sabes tú Igual que lo sé yo De hecho lo ha confesado San Paoli Pero a lo mejor será Para el año que viene O para el año que viene Pero este año En este mercado invernal Por favor ¿Cuál es el perfil Del delantero Que viene al Sevilla En invierno, José? Que mete a goles Hombre, claro Pero eso es lo que quiere Todo el mundo Eso es lo que ha hecho Monchito la vida Busca delantero Que mete a goles Y torre Escúchame Mira que ahí Ahí donde está el dinero Ahí donde debe estar el dinero Ahí donde vale pasta Pero no es solo dinero O tú crees que el Sevilla firma O el Betis O cualquier equipo De acercar Que nos ha contado No te ríe los números Por mucho que tú tengas Ahora 30 millones Para fichar Imagínate que el Sevilla De repente Se puede gastar A 30 millones Que no los tiene Tú no podías Un delantero del Arsenal Quitárselo al Arsenal No puedes pelear Con esa capacidad económica Se lo tiene que quitar Al Bruja Como se lo ha quitado Con vacas Y no en enero Se ha gastado 70 kilos En 2 millones De medio centro Y media punta 70 millones de euros El perfil es un jugador De un equipo importante Que a lo mejor No esté jugando Porque es la filo Por cierto 3-0 3-0 3-0 el Depor Gol de Andone Me lo decía antes Junior Se me ha olvidado Decirlo Pero 3-0 ya Perdona José Que te he cortado O de un equipo importante Duro Para que ahora mismo No esté atravesando Un momento guayante Hay muchos delanteros Por ahí Sobre todo en Inglaterra Que no estamos Abrochame Javi Abrochame José No he dicho No he dicho Ninguna perogrullada En el sentido De que un delantero Que meta goles Uno de los nombres Que no ha desmentido Monchi Y que Está dentro Del grupo A, B y C De las opciones Que maneja ¿Quién es? Se llama Caleri Es un futbolista Ya sonó en el verano Para el Betis Es un futbolista inaccesible No, sonó Este verano También para el Sevilla Sí, sí Ha sonado Ha sonado varias veces Además Es un futbolista Que está siendo Muy seguido Por la dirección deportiva Del Sevilla Sabe perfectamente Que es un futbolista Que jugó en el Sao Paulo Que insisto Que además Lo conoce muy bien Le gusta mucho Le gusta mucho A San Paoli Y eso es muy importante Le gusta mucho Mete goles Pero se ha llegado Se ha topado Ha llegado a la Premier ¿No? Y se ha dado de bruces En la Premier En el West Ham El que juega Es Carrol Un futbolista Que mide Dos metros ¿Eh? Es otro estilo Y es otro estilo Y no es el estilo Pero yo me pregunto Si el Sevilla Necesita Otro jugador Tipo Benyeder Tipo Vieto Bajito O necesita Un llorente Para que nos entendamos ¿Qué es lo que necesita El Sevilla? El Sevilla Necesita a un futbolista ¿Eh? Que vea puerte Y meta goles Y le da lo mismo Que mida Dos metros Que mida Uno setenta ¿Me entiendo? Y mida uno setenta Venga vamos rápido Que tenemos que veranita Un perfil Vieto El problema sigue estando igual Por eso Que no da igual el perfil Tiene que firmar Ya esto es opinión A un jugador más de área Más de De poder pelearse Con unos centrales Y no que llegue A los centrales del Valencia Y Vieto sale por ahí Escopetado Para que nos entendamos Es un futbolista ¿Eh? Que a lo mejor Puede estar Ochenta minutos Sin tocarla Y fijándolo Cuando la toca Define Define Efectivamente Bueno Antes de ir a publicidad Vámonos al Twitter Arroba el descuento TV No he presentado a Anita Tenía que haberlo hecho antes Así que le doy paso ahora Para que Ana nos cuente Realmente Que es lo que ponemos Hoy por delante A través de las redes sociales Arroba el descuento TV Nos lo cuenta Ana Terría Hola Ana Buenas noches Pues aquí estamos Otro lunes más Como siempre Con toda la actualidad deportiva De Betis y Sevilla Ya saben que pueden comentar Todo lo que hablemos en el programa Con nosotros Y lo que se les ocurra Pueden comentarlo con nosotros En las redes sociales En el Twitter Arroba el descuento TV Y en el Facebook Del descuento Además Como todas estas semanas Vamos a sortear dos entradas Para el Betis Atleti de Bilbao De esta semana Solamente tienen que mandarnos Un selfie Viendo el programa Arroba el descuento TV Y entrarán en un sorteo Para ser el ganador De esas dos entradas Así que ya saben Que están esperando Para comentar Para mandar selfies Y aquí estamos leyendo En directo Arroba el descuento TV Gracias Ana Arroba el descuento TV Para llevarse dos entradas Para ir al Betis Atleti Club de Bilbao Partidazo Domingo 2045 Además la parte techaíta Si llueve no tenga problemas Y además nosotros aquí Las entradas que regalamos Son buenas De preferencia Como la calidad de los nuestros Tengo que despedir a Antoñito Porque ahora en el bloque del Betis Anuncio ya va a estar con nosotros Una persona que conoce bien La cantera del Betis Está trabajando actualmente Entrenando En la tercera división Pero ha pertenecido durante mucho tiempo Al Real Betis-Bolompié Y vamos a analizar con él también Lo que fue la jornada de ayer Y lo que se le pone por delante Al Real Betis-Bolompié Antonio muchas gracias Por tu visita como siempre Gracias a ti Ha sido un placer tenerte aquí Saludamos a alguien en particular O algo que quiera decir No sé Como vienes bien acompañado hoy Sí, sí Demasiado bien acompañado Demasiado bien acompañado Hay veces que vienes tú solo Y dejas el coche en doble fila Y hay que ir a buscarte Y otras veces Que vienes bien acompañado Con un lujo de compañía Bueno un lujo es tenerte a ti Gracias Antoñito Por este ratito Gracias a ustedes A ver el miércoles que pasa Analizaremos el lunes Seguramente Todo lo que haya ocurrido También en la jornada de liga Nosotros ahora vamos a hacer un alto En el camino No se me vayan Porque enseguida Vamos a ver imágenes De lo que fueron los goles Del Real Betis-Bolompié Ante el Celta Ese empate ya lo saben También los goles De todo lo que ocurrió En la jornada de ayer En primera división Que hicieron los filiales Que hizo el Betis-Bolompié Y muchas cositas más Nos queda todavía una hora Por delante Aquí en el Correo Andalucía Televisión Será después de pausa En el Betis Todos tienen la sensación De haber dejado escapar Dos puntos ante el Celta Me voy a dar a casa Con la sensación De que el equipo Se puede haber llevado Los tres puntos Son partidos que De una parte Merecimos ganar Lo cierto es que El equipo de Víctor Estuvo bien en ataque Y supo sobreponerse Y remontar el partido En dos ocasiones Aún así La fragilidad defensiva Marcó el partido La rabia te da Que en una jugada De balón parado Que a nosotros Nos cuesta muchísimo Y lo trabajamos Para hacer gol Que entren dos jugadores Solos al remate Ese despiste Como nos ha costado También en el primero Pues bueno Todavía no tenemos Ese concepto Bien Arraigado A todo esto Petro se pierde El próximo partido Ante el Athletic Por sanción Y Torrecilla Peina el mercado En busca de un central Te contamos Todo esto y mucho más Esta noche En el descuento En el Betis Sobrepó sobreponerse Y remontar el partido En dos ocasiones En dos ocasiones Aún así La fragilidad defensiva Marcó el partido La rabia te da Que en una jugada De balón parado Que a nosotros Nos cuesta muchísimo Y lo trabajamos Para hacer gol Que entren dos jugadores Solos al remate Ese despiste Como nos ha costado También en el primero Pues bueno Todavía no tenemos Ese concepto Bien Arraigado A todo esto Petro se pierde El próximo partido Ante el Athletic Por sanción Y Torrecilla Peina el mercado En busca de un central Te contamos Todo esto y mucho más Esta noche En el descuento Venga aquí seguimos En el descuento Vamos a hablar Del Real Beti Balompié Se ha marchado Antoñito Y se incorpora a la mesa Varen Osora Entrenador del Coria Y además Con una amplia trayectoria Dentro del Real Beti Balompié Hola Mariano ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas noches Bienvenido al descuento Tú que te estrenas hoy Hay que darte la bienvenida De forma especial Pues nada Muy contento Y he estado viendo La verdad que Una tertulia Bastante agradable Bueno Y hablamos de los equipos De nuestra localidad Que es lo que nos interesa Oye Equipos de nuestra provincia Sabes que en esta casa Hay un hincapié tremendo Por el fútbol modesto Por todos los equipos De nuestra provincia Tú estás trabajando Ahora en Coria ¿Cómo va la cosa? Pues bien Lo primero que te tengo que preguntar Bien, bien La verdad que Llevamos ya Cinco años consecutivos Entrenando al Coria Club de Fútbol Que es un equipo Con mucha historia Y la verdad que Estamos muy contentos También es verdad Que los objetivos Han ido cambiando ¿No? El primer año Jugamos liguilla de ascenso Hicimos una temporada Bastante bonita Y bueno Cada vez tenemos Más limitaciones económicas Es difícil Es difícil Y bueno Y cada vez pues Tenemos otro objetivo Que siempre ha sido Muy importante Para el Corio Club de Fútbol Que es la cantera ¿No? Y ahora pues No estamos Incidiendo más En sacar Buenas fábricas de talentos Y de muchos jugadores Canceleros para el Sevilla Y para el Betis Sacando juveniles Jugando con mucha gente De Coria Y la verdad que también Es un proyecto Muy bonito Y donde se siente Uno muy identificado Porque yo también Salí de la cantera De Coria Hombre no Y aparte que Oye Cinco años En un club Es complicado A día de hoy Eso no todos los entrenadores Lo pueden decir Tienes en ese grupo Décimo de tercera división Al Sevilla C Que juega Que es una pasada Tienes al Betis B De nuestro amigo Porque además Ya te digo Aquí tu entrenador Que viene con tortura Y de repente Deja de venir Porque se nos acaba Fichando por uno de los equipos El Sevilla y el Betis Y al final nos deja Una silla libre Pero al margen de broma Mariano Tú has estado en el Betis B Ese Betis B Que hemos conocido No tiene nada que ver Con el que estamos viendo ahora Lo está recuperando José Juan Pero todavía le falta Sí Todavía le falta Es complicado Lo del Betis Y analizarlo De una forma Tan directa Y con poco tiempo El Betis Bueno Creo que llevamos Y digo llevamos Porque soy betico Y he estado muchos años Allí en el club Ha llevado mucho tiempo Con mucha inestabilidad Con muchos cambios De directores deportivos De coordinador de cantera Y para el entrenador De turno del Betis B O de juveniles Es complicado Bueno José Juan Pues ya el año pasado Conoció a la plantilla Prácticamente Casi la salva Casi la salva Se han quedado Prácticamente todos Han reforzado incluso El equipo Y bueno Tienen una identidad Un estilo Y también La tercera división Es complicada Pero bueno De momento Yo creo que Va a cumplir el objetivo Que es meterse en liguilla Y luego El ascenso Si es capaz De quedar primero Lo tendrá más fácil Y si no Pues tendrá que Jugar tres eliminaciones Ya hemos visto Lo que es un play-off Además José Juan Lo sabe Luego vamos a hablar Del Betis Javi Santos José Miguel José Manuel El talón de Aquiles Del Real Betis Cuanto intensidad Pero a mí me parece Gravísimo La primera media hora Que hace el Betis De salida De salida Eran Habiéndote marcado Ya al rival Habiéndote generado Varias situaciones De peligro Vamos Prácticamente Jugaba al Celta Andando Un Celta Que tampoco es De hace un año Dos años Era un equipo Como después Se demostró Que en el momento Que tú le aprietas Un poco Creo que se desmorona Por completo Y eso me parece A mí Gravísimo Como para Pasarlo por alto Y yo no sé No sé por qué Ocurren esas cosas Y gracias a Dios El Betis Salva un punto En el Betis Hay enraizado Una serie de problemas Hay algunos Que llevan ya Tanto tiempo Que creo que son Problemas de confianza Problemas de la casa Problemas que además Va a costar muchísimo Trabajo sacar de ahí Porque va a haber Que limpia Muchísimas de las cosas Que se han quedado En cardinal Dentro del club Uno es La poca tensión Competitiva Con la que afronta El club Absolutamente Todos los partidos Sale con un muermo Con un despiste Terrible Y eso En la jugada Del primer gol Es donde queda más latente Pasa el balón Dos veces por la línea Dos veces por la línea Defensa De lado a lado Hasta que la encuentra Yago Aspa Que es el más listo Y lo echa dentro Y cuando parece Que eso se ha arreglado Porque le sonríe Un poco la fortuna Cuando Peugeot está jugando El Betis Se encuentra ese penalti Penalti justo Por otra parte Que lo vuelve a meter En el partido Convierte el partido En un corre calle Además Sin sentido Un corre calle Es absurdo No es capaz De jugar ese otro fútbol Que viene reclamándose Muchísimo tiempo No es capaz Desde luego De cerrar los partidos Y claro Más tarde o más temprano Lo paga Y lo paga además En una acción Que me consta Que ha enfadado mucho A Víctor Pero que es una acción Que lleva repitiéndose Muchísimo tiempo Y que no sirve A apurar a la noche A la mañana Él quiere apostar Por un sello Que es el sello De equipo rocoso De equipo duro Pero desde que ha llegado Ha encajado Seis goles En los cuatro partidos En los que se ha sentado En el banquillo Luego Básicamente La sangría No solo no se ha acabado Sino que se mantiene Y entonces creo que Se ha diluido muy pronto El efecto de un hombre Que va a tener Que pedir refuerzos Por más que él llegase aquí Señalando que la plantilla Le valía Porque queda claro ya Que de lo que ha venido De lo que ha traído Sorrecilla Solo jugó ayer Sanabria Don Y Durmisi A los que se sumó En el segundo tiempo Felipe Gutiérrez Luego Está reforzando Muy poquito Acaba de marcar De nuevo el Depor 4-1 Gol de Ryan Babel Con ese resultado Se confirma Una cosa extrañísima Que es que De los 15 primeros De la liga Solo ha ganado un equipo En esta jornada Es el Atleti de Bilbao De los 15 primeros La real Que parecía ahora La revelación del fútbol Que el Depor Le pegue un meneo De esta magnitud Demuestra que en esta liga A poquito que te despistes A poquito que te despistes Tú piensas una cosa Te invito De la liga De la liga Gracias. 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 Gracias.